¡Exclusive! ¡Ay, soy tu fan! No, chulada, tiene que cambiar la voz. ¿Qué pasa? Así es. Es exclusive. ¡Exclusive! ¡Soy tu fan! ¡Exclusive! ¡Soy tu fan! No, ve la chulada, no puede cambiar voces, Jorge. ¡No puedo! ¡Estamos jodidos! ¡Jan! Mira, venía a ver a Jan en vestido, Jorge. Este está bonito. Solo se lo puso, ya no es Jan. El evento es familiar, no deberían pedir ID. Él tiene razón. Pero con una faja, me haces falta una faja. Chulada, pero si se ve diferente, mira la chulada. Ah, sí, tú la conoces, tú la conoces, no chulada. ¿Qué te vas a poner? No, te vas a poner en Gloria. Jan, mira, Jan, vos estás lista. No, maquillado, no, ahí está. No lo van a reconocer. No lo van a reconocer. Hola, me pongo una foto contigo. Sí. Por ahí va, por ahí va. Una eternidad más tarde. Y bueno, amigos, el día de ahora tenemos una travesura. La verdad es que se nos ocurrió una brillante idea porque aquí tenemos a dos fans. Restringieron a nuestra amiguita Milagros Flores. Nosotros somos muy fans con la chulada y nosotros la queremos conocer a ustedes. Y como fans, nosotros se nos vino esta grandiosa idea porque si ella no viene aquí donde nosotros, nosotros vamos para donde ella. Tiene yo idea, yo no. No es posible que nosotros Milagros esté cerca de nosotros y por culpa, por culpa de introducir que usted sabe, todo el mundo sabe que es prohibido, ¿verdad? Fijo Cordero va a llamar a Milagros para llevar al programa negativo. Negativo porque una es domingo y otra exclusivamente la traigo yo para mi evento. Pues nosotros vamos con ella y como nosotros nos van a hacer operación y van a ir con su dojo, así con su genta. No, ustedes se nos ocurrió una brillante idea de que nos vamos a disfrazar como pinta. Trajimos a nuestra amiguita Yuli para que nos ayude a disfrazarnos en esta travesilla que vamos a... Nos vamos a transformar, ¿en qué se van a vestir? ¿de hombre, mujer, mujer, hombre? Hombre y yo mujer. Yo como de marimacha, ojo a ver, mira, como de marimacha. ¿De marimacha? Vamos a poner una peluca, no sé, ay, me voy a poner, mira, nos vamos a transformar. Nos vamos a transformar ustedes. Así que quédense en este video porque vienen muchas cosas picantes. ¿Ya pensaron en qué va a pasar si lo descubren? Eh... No vale, no vale. Y si ustedes notan, yo hasta hoy ya me acusé. Bueno, yo necesito ver este video, así que vamos, apúrense que nos damos que vamos. Ok, vamos, vamos, vamos. Yo voy a llegar a él y voy a decir, es Lucy, es Lucy, una foto, una foto, ay, yo no puedo creer. Vamos a ponerlos, o sea, irreconocibles. La idea es que cuando usted lo vea diga, estos manos no son ellos. O sea, esta tipa yo lo voy a demostrar, soy la vera. A ver si puedo, es Lucy, me puedo dar una foto, soy tu mom. Esta es mi primera vez vistiéndome de meugero. Ustedes, la verdad que yo no sé cómo vaya a terminar esto. Es mi primera vez. Mami, I'm sorry, pero esto todo es por conocer a Milagros. Ahora yo me llamo Kylie y la chulada se llama Víctor. Así que ustedes ya saben, no nos vayan a llamar otro nombre. La apariencia, siento como algo raro ustedes, como nervios por conocer a Milagros, pero la verdad que estamos contentos por conocerla. Y por conocer a Lucy, no. Y por conocer a Lucy también. Yes, I'm Kylie. No, pero, kaituda. Kylie Wish, me siento rica. Mami, I'm sorry. La verdad estoy muy contento por conocer a Milagros ustedes y todo este proceso lo estoy haciendo por ella. Este está bonito. Este está más largo. Estamos viendo el clóset de la Ana ustedes. Aquí estamos buscando a ver cuál es la ropa que me voy a poner el día de hoy. Acabo de aclarar que ella no está ahí. Y el Jorge me trajo todo el clóset de la Ana. ¿Será que me voy de gatubela? Sí, exacto. Gata fiera. Este vestido que es como para ir a la comunión. Este me gusta. Ay, pero estas tetas yo no tengo tetas. Ay, este está bonito. Pero es que Jorge me trae como que si yo tengo tetas. El problema es que yo no me puedo poner una ropa de Ana porque a Ana todo el mundo le he visto la ropa. Ay, madre, pero me vas a decir que eres el único vestido en el mundo. Sí, pero puta que casualidad. Aquí el vergueo es los zapatos. Los zapatos porque yo no trae más zapatos que eso. ¿O me voy a crux? ¿Qué opinan ustedes? ¿Con un camino a los flores de crux? ¿O me voy así como a no sé? Pues yo ya casi estoy lista de ustedes para irnos. Ana y le damos el gruesota. Claro, porque... Claro, para que no me reconozcan. ¿Qué parando la peluca? Ya estamos aquí poniéndole labial rojo a mi amiga. ¿A tu amiga? Ay, ¿cómo te sentís? Perra. Pues aquí ya estoy ustedes ya. Lista. Parezco una señora. Miren, yo lo que me hizo. Chulada. ¿Puedo caminar bien? Cuarentona. Cinco entona. Ya, la chulada se quitó la camisa. Ya está heavy. Póngase de lado para que la gente vaya con un flow. Pero dejate. Va con un flow ahí. ¿A usted no la va a conocer, chulada? No, nada. Parezco una señora pero con billetes. ¿Dónde da? El pelo, el síndrome. Y así es. El pelo. Ajá. No, no parece. Hola a ustedes. Ay, es Lucy. ¿Te puede tomar la foto conmigo? Yo creo que... Cae, Lucy. Cae. Bueno, vamos, ¿estás ready? Sí, ya, ya. ¡Pero sí, ya no! Bueno, vamos en camino. ¿Están listos ustedes? Estamos listísimos. Aquí vamos ustedes preparados ya para el evento. Yo estoy más emocionada que ustedes. En este momento yo voy con los nervios bien, pero cuando ya lleguemos va a ser el problema a ustedes. Yo voy bien concentradita porque si estaba un poquito nerviosa, pero no, ya me quito ya. Ni modo. Vamos a conocer a Milagros. A ver si no los sacan. A ver si no los sacan. Es el reto de hoy, que no los saquen. Pero de luna al diez, ¿ustedes qué opinan? ¿Nos parecemos a nosotros en la vida real o no? ¿Ustedes los parecemos o no? No, para nada. Yo siento que no. Yo parezco una señora toda seria, pero millonaria. Y yo la hija de la señora. Vamos a ver qué pasa. Vamos a conocer a la Milagros y una fotito con exclusión y no cae más tampoco. También no cae más, sí. 12 segundos después. Estoy emocionada que le gusta la adrenalina y aquí cagada. Ya voy bien cagada ustedes. Y aquí ustedes están cagadas. A la cagada chulada. Usted estaba diciendo que le gusta la aventura, que usted jambon y ahora cagada. Y es que ya cuando uno ya mira, claro, ya cuando uno ya mira, ya que ya voy a llegar. Ya se vean cagulito. Aquí va Wendy y Paola de la perdida. Estúpida. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Ay, estúpida. Voy a estar afuera por si lo sacan. Yo lo recojo. La limosina, ¿no? La limosina. Vamos a buscar a Yuli para que no nos reconozcan también. Mira, algo que hizo Frank, que Frank el día que se vistió mujer se divirtió. Diviértete. Pero es que nosotros dijimos, pero es la diferencia. Pero es que hay una diferencia, que lo planees y a que lo hagas de un día para otro. Bueno, pero es planeado. A meternos a la boca del lobo también nosotros. A la boca del lobo. ¿Ustedes son las dos carnadas? Sí, la carnada. Aquí va Doña Clenta y Don Ophirio. A meterlos con el millonario. Pero ¿quién tiene más dinero? ¿Usted o él, chulada? La chulada. No entendemos que ese ya no está afuera. No, yo la chulada. Enfocame aquí la pierna para que mire que yo voy bien exótico con la pierna. Hija, tranquila, hija, que ya vamos a llegar ahí al putero. Chulada, me voy a meter en ese parqueo para que usted camine para enfrente. Es este, mire. Es aquí, este de la esquina. Chulada, buena suerte. La queremos mucha. Yo voy a ir a dar la vuelta a la manzana para poderla ver, ¿ok? Si tú quieres, Angélica, ¿te quieres desmontar también? No, 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 que ella se vaya conmigo. Pero espérate. ¿Por qué no estás conmigo? Ok. Yo sigo. Sí, porque es que ella sola. Para que, ajá. Y a la mujer, que sea la amiga que llega. No veo a mi ente. Ahí, mira, ahí van las mujeres, ¿ve? Ajá. ¡Ay, hue puto! ¡Mir, hue puto! Ahí va. Mira, la chulada, mira, la chulada. Míralo, ahí entró. Ahí es. ¿A dónde es? Ahí adentro, mira. ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Lo dijiste en un lugar más y aquí no es. Sí, aquí no es. La otra esquina. No, ch... Es la otra esquina, pero... Es decir, en los sociales, ¿no? Tú eres mala ubicado. No, 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 no. Lo que pasa es que yo pensé que era enfrente del labio. Míralo aquí. Ajá, ahí es bien. Ah, pero no hay nadie afuera, vamos. No hay nadie. Está muerto esto, pero ojalá que se le llene. Ahí está el corvette de tú. Mira eso, ve. Ay, sí. ¿Están viendo ahí? Estamos esperando y estamos escribiendo en el chat. Miren, esto es lo que ellos nos están guardando. Y dice Jan que el hermano de Scusi solo se le queda ahí. Para enseñar la foto del hermano que está ahí vivo, de frente. De frente a frente, lo tiene. Pégalo. Dale, ese es el. Está cagado ya. Mira, mira. Ah, están pidiendo. ¿Otra bebida? Van a pedir de comer. Puta, pues estos son a comer van y todo. Y yo les dije, vayan a tomarse la foto. No, es que ellos están más en paseo que otra banda. No, ellos vinieron a hacer coro. No, yo estoy en shock con todo esto que me están enseñando ustedes. Estoy loca por ver los resultados. Son muy inteligentes. Ah, míralo ahí. Ajá. ¿Ese van para adentro o no? No, no, no. No van para adentro. Mira, hay un perrito ahí que hay que ir a mi orilla. Yo también, no jodas. ¿Y a qué dueño vas a ir frente a este, Jan? Haz de la milla. 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 Ahí se va, Jan. Suerte, Jan. ¡Se va bien! Déjame un poquito. Mira, ahí va Jan con cosas. Ya está, Jan. Yo estoy para adelante. Mira, no puedes caminar. No puedes caminar, mira. No puedes caminar. Espérate, nos vamos a ver. Señores, es un tronco. Ve, porque está vacío. Mira, es un tronco, ve. Es un tronco. No se mueve de ahí. Ni que se iba a tirar fotos. Nada. Ni la bebida. O sea, ni la bebida. Mira la chulada ahí. Ahí ya está el grupo de leguetazos, ve. Mira, ve. Y se quita rolete la chulada, Dios. No hay más que ya. No, la chulada. Ya, no toques ella con ese paso. No, otro trago de la chulada. No, va a salir llorando de ahí. No. Qué espía tenemos nosotros. Señores, miren qué espía. Dicen que van a tener una foto con milagros y lo menos que han hecho eso. Mira eso. Pero fueron a bailar al baile. No, a gozar, a consumir. No, la verdad. Mira el gel, mira el gel. Aplastado. Mira la Mona Lisa. La que no se mueve. A bailar suero. O sea, en vez de concentrarse, ellas están bailando. No. Esto es increíble. La van a descubrir. Ahí va, señores. Ahí va la realidad. La chulada ya está verga. Jan se frisó. Jan se frisó. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va. Ahí va VIP. Ahí filmó a milagros. Ahí está milagros. Ahí va la chulada. Ahí va. Ahí va la chulada. La chulada quiere foto. Y le di un abrazo a la chulada. La abrazo de la verdad. Eso es la foto. Y la foto. Ahí le tiró la foto. No sé. La chulada es la primera bella. Másima que no va con la cara así. Mira está sonriendo la chulada. Le dije que no sonriera. Y la descubrieron. ¿Tú qué que la descubrieron? No, no. ¿Qué tú piensas? No, no. Es cruz y baja que no le va a decir. Obvio. Y ahí se fueron. Ya se fueron. Vamos a ver. Y ahí tanto. Mira toda la chulada. Mira la chulada. Y se sentó la chulada. En las piernas y todo. Pobre. Y todavía sigue. De Jan. Ya no se ha movido de ahí. Ya no se ha movido de ahí. Nada ha hecho. Ya la chulada tiró su foto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver. Hay. No. 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 Ya se ha Lindsay. Te va a hacer thrive. Mira la cagao. Mira la. La cagao. No. otra vez. Ay, la creta. Y la foto de miel. Es una hora y media esperando. Mira, hasta se le ve la nalga. Dios mío. Esto es increíble. ¡Eso! Ahí va. Ahí va por la foto. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Con sus tacones de perro. Yo lo voy sola. No sé. Está cagado, cagado, hombre. Mira que ahí va. Ahí va el chico. Mira, mira, mira. ¿Qué? No es la mía. Yo voy a ganar. ¡Ay! ¡Ay! Ahí va. Ahí va la chulada para el chico. A tomarte la foto. ¡Ay, Dios mío! Estoy nerviosa. ¡Ay! ¡Va! ¡Va! Ese no es cruce. Ese no es cruce. ¡Ese no es cruce! ¡Ese no es cruce! Ahí va. ¡qué tra Mauricio! Ahí va, ahí va. Ya, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ah, no. Me van a conocer eh. Él va, ahí va, ahí va. Está no es bicicleta. Espera la foto. Ya, no hay chulada. ¡No! ¡Y me bajan los lentes! ¡No! ¡Qué maldito detentive! ¡No, hombre! ¡No, de verdad que son dos detentive más! ¡No! ¡Esos detentive rápido! ¡No! 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 ¡Y pidió otro trago! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Tiene que! ¡No! ¡No se van a ver! ¡Ahí está ilusión! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya no huevan! ¡Esto es una banda de 15 minutos! ¡Y tenemos ya dos horas! ¡No! ¡Esta es esa era! ¡Esta es gente que ven con party! ¡Ves! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Y noscem bien! ¡Y nosotras será! ¡Aaacios! ¡Eso es! ¡Gracias! Un saludo para mi familia! ¡Mierda, ahora! Venga y mis tu tes preguntas... ¡Aaacios! Él le pidió seguridad Bájalo papu Ahí, uno, dos, tres No, y se va a mojar No, y se va a tomar otra Ella está fuera, ¿verdad? Pero nos apuran vos, pareces que... ¿Se quieren quedar a vivir con exclusivo o qué? Yo no sé qué mierda, eh Pero le hiciste buen maquillaje, ve No se nota Mira el bigote, cógele, mira el bigote Cógele, sí Buenas, buenas Llegamos siempre ¿Qué pasó? No llegaste Explícale Ajá, cómo la metieron en esto Explícale a la chulada y qué pasó ¿Qué pasó? Se puso fija Se puso fija Y bailó hasta con la seguridad Y enamorando a la policía Y todo, enamorando a la policía Y todo lo mismo Espérame, bailejo Bailejo desde que está filmando Y ya por último, graba a mi lado y yo No, tengo que grabar ¿Pero cuántos tragos se tomó? Cuatro ¿Por qué le dieron tanto de beber? Le dieron tanto de beber A ella, a ella A ella, a ella Si no tomo, no agarro cuenta Si no, no, ájala Póngase los lentes a ver si la reconocieron Póngase los lentes No, es que mira No, Exclusive sí la reconoció No, 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 no Yo no creo que la reconocieron No, no No, no, no No, no No, no La voz, si, si, no, no. Le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, yo me puse, le dije, entonces yo me puse hasta lo abrace. No, la chulada va bailando y gozando como un chico techo. La chulada pensó que era un día normal de disco. ¿Bailada? Es que no, no, es que es mi misión. No, no, es que es mi misión. No, 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 es que dije, no, porque yo dije, yo, tengo que agarrar a milagros de auto te ando haciendo la misión. No, misión cumplida. ¿No, sí o no? Sí, y ya, misión cumplida. Sí, sí. Yuy. Mi amiga. ¿Y cómo quedaba? ¿Cómo quedaba, Yuy? A veces le echaron coquilla a la silla y no se movían. Lo mejor era de los nervios que tenía. Aparte, aparte, es mi primera vez vitiéndome de mujer. Mi primera vez en Yate. Pero bien bonita quedaste. Mira, mi amor. Bien decente. Mi amor. Vamos a hacer la edición especial de Yam, mi primera vez. Mi primera vez en Yate, mi primera vez en mujer. Todo. O sea, la señora primera vez, le estás diciendo. ¿Cómo, cómo? Mi amiga se va con la otra porque dice que le va a tirar la silla. Te abandonan. Me abandonan. Por lo menos tenían soporte moral. Tenían soporte. ¿Quién fue la que le fue decir a Milagro que tomara una foto con la chulada? No, no. La, la, la... Aguela. Yo vi cuando la... Yo vi cuando Ángela subió a VIP a que ni la chulera. Yo sé. ¡Ángela! ¿Cuándo? Ella subió. Ella subió. No, pero te la voy a dar porque andar solo, nervioso y todo... Y mira, a mi me recono, yo siento que a mi me echaron de ver, porque a mi me cojaban bien la atención Porque yo solito con la copa ahí, y estas dos ahí bailando, y yo solito, como no iba a reconocer que era Era como un trio no trio Ajá, ok, aparte Era como lo raro, estas estas enterradas, pero no estas juntas Ok, y aparte, cuando esta le pidió la foto a Exclusi, fue Angela la que le pudo decir a Exclusi que tomaron la foto que era chulada No, pero no, todo lo que volvía en la roca Lo que era verdad, era que siento contento de tiempo, estaba en la cocina con el niño que se quedó dormido y estaba cargando el niño Como lo que nadie me tiraba a segunda, y yo con esta voz toda roca le dije, mirad una foto Exclusi una foto, un saludo Como, yo no podía cambiar la voz, no me salía la voz No, no, así una voz así, no, no pude Si pude hasta ahorita Pero ahorita ¿Dónde yo no fui a ella? ¿Cuál es con ella? Ah Kylie Kylie ¡Ay! 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 ¿Les pidieron ID cuando entraron? No De uno Hemos descubierto algo, déjame ver que brasier andas puesto, Jan ¡Ese brasier es mío! ¡Ese brasier es mío! ¡Ese brasier es mío! Pero no, yo pienso en tu voz ¡Dios! Mira, vos miraste de todas las repas con mis trabajadores Sí, yo sé yo la vi Y entonces uno de esos metía esto ¡Sácatelo con ella! Aún sin papel higiénico me dejo esta gente Aún sí Gracias por ver el video.